¡Ay, qué padre! Ya estamos aquí de regreso. Y ya saben que estamos haciendo un pastel de la Pascua. Sí, ya tengo mucho, mucho de lo que hicimos avanzado. Inclusive ya los huevitos que pusimos hace rato ya salieron. Ya, mira, anticipé e hice unos. Estos están hechos con gelatina de piña y leche. ¡Ah, la consistencia! Sí, ahora, sirve a ese favor. Claro, yo lo voy pelando. Aquí tenemos el merengue. Ajá. Se lo vamos a poner... A ver, vamos a... ¿Se acuerdan, amigas, del pastel que habíamos hecho? ¡Ay, ya me incluí! A ver, claro. Bueno, pues ya lo partió a la mitad. Aquí, para abreviar tiempo. ¿Está partido por la mitad? Perfecto. Aquí... Parece un huevito cocido. Ahorita lo vamos a decorar. Es una cosa hermosa. Lo vamos a decorar. Bueno, lo partí por la mitad y con mermelada lo junté. Vamos a empezar a cubrir. No necesita ser cubierto en una forma muy, muy perfecta. Obviamente ya saben que Blanquita va a ser un conejito, ¿verdad, Blanquita? Exactamente, ahí aparece en la imagen. Ajá. Le digo, va a ser un conejito de coco. Por eso le llamo yo a este el mechudo. El mechudo. El mechudo de limón. ¡Qué rico! A ver. Aquí Lili me está haciendo favor de pelar los huevitos. Haga de cuenta que están pelando un huevo duro, ni más ni menos. Ajá. Ahora, a ver. Ahora, si me haces favor, también preparé una gelatina de limón. Aquí lo tenemos. Aquí me va a hacer favor de machacarlo porque lo vamos a dejar como si fuera el zacatito. Mira, así lo voy a ir machucando. Mientras que yo voy cubriendo. El conejito. Y esto va a servirnos de zacatito. Fíjate. Se va a quedar precioso, ¿eh? Esa es tu imaginación. Eso es. Ahora sí que es zacatito para el conejo. Exacto. Aquí, este, como les mencionaba, las gelatinas, en esta fórmula no se deshacen con el calor. Es muy difícil. Entonces, lo podemos dejar como centro de mesa para un evento que queramos tener bonito y lucirnos. En detalle, imagínate con ese pastelín. Oiga, y se fijaron que son cosas que no tienen mucha ciencia. No necesariamente tiene que usar una espátula para cubrirlo. Puede ser con lo que quieran, con una cucharita o con lo que tenga. El zacatito para el conejo y ya quedó. Ya quedó, perfecto. Ahora, mientras que yo le pongo el coco, este, mira, quiero que me hagas favor de decorar los huevitos. Yo puedo decorar los huevitos también. Traemos pintura vegetal, que ya la puse aquí. A ver, vamos a quitar este cascaroncito. Y aquí está el pincelín. Traigo pinceles y traigo unos palitos también. Aquí ya es hasta donde la imaginación de ustedes lo detenga. Vamos a ponerle puras bolitas al huevito, ¿te parece? A las de colores. De colores, muy bien. Pero para poder hacerlas de colores tienes que limpiar el pincel, porque si lo contaminas el rojo, por decir, con el verde, se va a ese otro color. Y peor, el rojo con el azul se hace negro. Ok. Entonces, vamos a ir cubriendo. Queda riquísimo. Como les digo, no necesitan saber decorar. Mira nomás, es esa abundancia en coco. Aquí no andamos con carencia. Ay, sí, sí, sí. A mí me gusta mucho que sobre... Me trauma que a mitad de camino me falte algo. Imagínate, vamos a mandarle un saludote a todas las personas que nos ven a través de Mexicanal, que cómo les gustan todas sus recetas de los pastelitos. Muchas gracias, y recibo tantos correos y solicitudes desde Lejalas Tierra, desde no sé dónde, hasta dónde se ven. Que me dice Blanquita, ¿cómo que me mandan un correo de Perú? Pues bueno, pues por allá, entonces vamos a mandarle saludos a toda la gente que nos ven. También. Hasta dónde llegue la señal de Cana de México. En Canadá, sí, desde muy lejos. En Alaska, ¿cícate? En Alaska, increíble. En Hawái, Bombay. Ok, aquí traigo ya unas orejitas. Ajá. Que las hice de fondant, pueden hacer de fondant, de lo que tengan a lama. Ok. A ver, los ojitos, por ahí andan, ¿me los pasas, por favor? Ah, los ojitos son de fondant, ¿verdad? Los ojitos son de fondant, lo pueden hacer de cereza. Ay, qué bonito, ahí va el otro. Y la naricita. Aquí va la nariz. A ver, quedó, a ver. A ver. Vamos a hacerlo más arribita. Uy, le están viendo, voltearle un poquito allá con la cámara, ahí. Ahí va, ahí, ahí. Ahora sí vamos a ver, ya está el sacatito perfectamente bien. Ok. Y lo vas a poner todo alrededor, ¿ok? Lo vamos a poner alrededor, porque aquí, en este sacatito, precisamente, es donde vamos a poner los huevitos que estamos preparando. Miren, nada más. Ustedes lúzcanse con colorido, ¿eh? Pero es que ni siquiera lo vamos a querer partir, ese conejito. Está súper fácil. Pero bien bonito. Y luego, aparte que en el centro del pastel, ¿qué le pusiste? Mermeladita de qué, de fresa. Le puse mermelada de fresa. Aquí lo pueden hacer del sabor que quieran. Ya saben, se los puse muy facilito para que lo hicieran con harina preparada y le ponemos juguito de limón, ralladura de limón para que quede ad hoc con la idea. No es obligado, ¿verdad? Puede ser así como viene. Ok. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos ya una buena parte. El huevito. Algunos ya los tengo decorados. Y es que no hay que perder esa tradición, ¿verdad? Exactamente. Escóndenle huevitos y hacen todo eso. Miren nada más qué ricura. Y aquí ya los niños pueden decorar todo lo que quieran. A ver, este es el que pusimos ahorita. Pero, ¿sabes qué? Oye, ¿y estas qué traes acá? Es que me sobró, me sobró. Pero, ¿sabes? Una cosa. Una cosa. Déjame limpiarme las manos. Si me haces favor de seguirme decorando, porque traigo un huevo. ¿Cuál huevo? Digo, un decorado de huevo. Ay, ya sé. El huevo sorpresa. El huevo sorpresa. A ver, vamos a ver. Ya saben, primero lo vieron aquí. ¿De qué se tratará el huevo sorpresa? Lo vieron aquí en Vida y Estilo, con Blanquita Villarreal y después en cualquier parte del mundo. Vamos a ver. A ver. Es el huevo dorado. Exactamente. Este polvo es comestible. El huevo de oro. El huevo de oro. Esto es comestible, se llama matizador y hay de todos colores, pero en este caso, mira nada más qué hermosura. Qué bonito. Lo pueden poner un plato con tantita gelatina de limón y ponen su huevito nada más. El huevito de oro. Ahí está. ¿Y qué tal? Tenemos la coneja de los huevos de oro. Qué bonito pastel. Mira nada más. Y hasta aquí, o sea, ya aquí ya. Te luciste, Blanquita. Ay, me encanta. Muchas gracias. Y aparte lo puede hacer con, ahora hicimos un conejito, pero acuérdate que las fiestas temáticas son las fiestas de moda. Y Blanquita Villarreal pues te hace lo que tú quieras, ahora sí, ¿verdad? Claro que sí, inclusive mándenme sus diseños, si acaso tienen un diseño muy específico, porque hay quinceañeras o hay noves que tienen ideas que tienen desde hace muchos años. La idea de que yo lo quiero de tal forma, así se lo podemos hacer. Bodas, quinceaños, ahorita ya vine a las primeras comuniones, también estoy para servirles. Y las graduaciones, Blanquita, recuérdame tu página, por favor. Graduaciones, Blanquita Villarreal Pastelería. Y ahí estoy para servirles 83-73-57-11. ¿Otra vez? 83-73-57-11. Y pues... Me puse a la página para que vean de verdad los diseños tan bonitos que tiene Blanquita Villarreal. Yo no conozco a mejor repostera pastelera que tú. En que me quellen. No, pues claro, mírame. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí es que se trata de... ¿Qué nos faltó? No, nada, no nos faltó nada. Ya vamos a poner los huevitos alrededor, como les dije, esto... Ay, ya se me manchó la mano. Perfecto. Ok, esto lo vamos a ir decorando como queramos. Ajá. Y lo podemos hacer, si desean, un huevito de limón, otro de piña, y ahí va a quedar todo el colorido como ustedes lo deseen. Ahí está. Su imaginación es el límite. Sí, Blanquita, como siempre, como todos los miércoles, muchísimas gracias. Gracias, al contrario. Nos vemos la próxima semana. Y vámonos a esto, porque Miguel Ángel ya está listo, Chambilá, y nos trae los peinados para esta primavera. Pero antes, vamos a ver esto. Siempre actual, ¿verdad?